Vuelve aquí, ella está muy feliz junto a mí Pero cuando la quiero mirar, estoy siempre buscándote a ti ¿Dónde estás? Vuelve cada vez que te intento mirar En los brazos de alguna mujer Solo pienso en que debes volver Tenemos cosas de que hablar, de mí, de ti Hay que probar una vez más, por ti, por mí Vuelve, ojalá yo pudiera entender La razón que te aparta de mí La razón que te impide volver otra vez Vuelve, que la vida se vive una vez Y es de tontos dejarla pasar Sin querer a quien quieras querer Vuelve Tarde o pronto tendrás que volver El destino lo ha escrito en tu piel Y no puedes luchar contra él Es un desierto que cruza De ti De mí Hay que probar una vez más Por ti Por ti Por ti Vuelve Que en mi hogar no es hogar si no estás Las paredes preguntan por ti Y no sé Y no sé si decirles que al fin Volverás 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 Vuelve Tarde o pronto tendrás que volver El destino lo ha escrito en tu piel Y no puedes luchar contra él Volverás Volverás Vuelve Que la vida se vive una vez Y es de tontos dejarla pasar Sin querer a quien quieras querer Nunca es tarde Decídete y vuelve Que la vida se vive una vez Y es de tontos dejarla pasar Sin querer a quien quieras querer Nunca es tarde Decídete y vuelve Que la vida se vive una vez